Por arriba de los mil pesos por niño es el presupuesto que en promedio los Reyes Magos tienen destinado para invertir en la compra de juguetes para surtir la carta hecha por los menores. Padres de familia hacen recorridos por diferentes tiendas departamentales y otros establecimientos en busca de encontrar los mejores precios. Y es que el gasto que de manera anual se realiza puede llegar a representar un pago de hasta 5 y 7 mil pesos en el caso de algunas familias. Aunque el gasto podría incrementarse hasta en un 50% si en la carta se pidieron los últimos juguetes de tecnología. El monto destinado dependerá entonces del número de obsequios que en cada ocasión pedirán algunos pequeños. Los niños hacen sus cartitas y quieren lo mejor. ¿Qué le pidieron este año? No, porque quieren, es lo que ando buscando, uno que trae las letras y todo eso, pero no encuentro aquí, pues. Sí. Sí. Y el presupuesto de los Reyes Magos, oiga, para cumplir los deseos, ¿cómo lo ve? No, pues, bien. Sí. Más o menos, ¿cómo cuánto asciende el presupuesto que se tiene destinado para los juguetes? Que le dijera, pues, de qué. Pues, están caritos, pues, pero uno les tiene que comprar. Sí. ¿Cómo cuánto gasta, señora, usted? Todos los años, más o menos. Como unos dos mil. ¿Para cuántos niños? Para dos. No, pues, este, apenas vengo llegando y voy viendo a ver cuál es para mi hijo, mi sobrino. Oiga, el presupuesto de los Reyes Magos de este año, ¿de cuánto es más o menos lo que tienen previsto? Híjole. Pues, unos mil quinientos. Dependiendo, pues, hay que buscar juguetes, no caros, pero también que valga la pena. Pues, ahora sí que hay que hacer un ahorro también para, previniendo estos gastos, ¿no? Sí. Y sí, este, sí me alcanzo. Gracias a Dios. ¿Su ahorro de cuánto fue más o menos usted lo que estime gastar este año? Como mil quinientos. ¿Para cuántos niños, señora? Nada más es una nietecita. ¿No solo? Sí. ¿Está alto, no, el presupuesto? Sí, está alto. Sin embargo, hay padres de familia que, a pesar de los esfuerzos en cumplir con el juguete deseado, destacan que lo más importante en esta ocasión es no afectar la economía futura y regalar lo que se tenga al alcance de los bolsillos de Melchor, Gaspar y Baltazar. ¿Qué más quisiera regalarle a ellos? El mejor regalo, pero, este, a... Como uno pueda, ¿no? Como uno pueda, sí, así es. No se puede todo, pero lo que se da, se da con amor. Oiga, ¿y ahorró, apartó la tarjeta? ¿Con qué? ¿Cómo le va a hacer? Pues el ahorro es más que nada, este, sabe que en este tiempo los gastos, este, se avecinan y tiene uno que preparar el, este, el apartado para, para estos gastos de temporada. Paula H. Luz, Noticieros Televisa.